Con el fin de ayudar a los clubes cruceños, la empresa Cisa Limitada lanzó la campaña Jugaboz. Misma que con la compra de sus productos, como ser pollos Cris, aportará con una cantidad al club de sus amores. Así explicó el encargado de marketing de esta empresa. La mecánica es muy simple. Para cada club hay un ticket identificado, con colores del club, con tres cúdulos. Entonces, al comprar el ticket que da derecho al consumo de los productos Cris y de las otras marcas, sin aumentar un precio, automáticamente se está apoyando. Con el producto de 17 bolivianos, con un boliviano. Con el producto de 25 bolivianos, con tres bolivianos, y con el producto de 30, se aporta con cuatro bolivianos. Estos tickets van a estar disponibles en toda la cadena Cris, que son cerca del 40 restaurante. Los clubes también van a disponer su equipo comercial para venderlo. Y hay un equipo de venta que va a ir a los lugares de coordinación de gente, a los colegios, universidades, en un estadio, en distintos lugares a venderlo. Calculen ustedes que solamente con que hubo un equipo de logres, entre 10 a 20 mil personas, hagan el consumo mediante Cris, ya están recaudando 30, 60, 90 mil bolivianos directamente. Que son pagadelos a fin de mes, mediante un sistema transparente, porque en una página web, cada club tiene un usuario, una contraseña, donde va a poder verificar la transparencia del tiler. Entonces, el producto, lo que busca nuevamente, ya para concluir la explicación de la mecánica, es que la gente aporte haciendo algo que hace habitualmente. El fútbol no va a ir a pedir un apoyo, no va a pedir un extra. Simplemente, con esta alianza, entre una marca, una cadena grande de comida, la pasión que tiene la gente por su club, se va a lograr un desarrollo. Con la campaña lanzada, algunos equipos ya empezaron a socializar la promoción para que sus hinchas puedan aportar a su club con la compra de los tickets. De esta manera, dirigentes hicieron el llamado a su fanaticada. Y bueno, decirle al hincha, al socio, de que siempre que compre su pollo gris, que piense en Oriente. Y siempre antes de irse a comprar a otro lado, en pollo gris, van a estar apoyando a Oriente.